Está a la par y está a la par y en algunos momentos lo llega a pasar, sí, pero lo de México es algo superlativo, México es la selección grande del fútbol de la CONCACARFA. ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en Minuto 92. Y como lo prometido es deuda y se los prometí en el video anterior, en este vamos a reaccionar a la prensa de Costa Rica, quienes explotaron por el nuevo ranking de selecciones de la FIFA, donde no les fue nada bien. Ya ven que el periodista español Mr. Chip siempre filtra este ranking un día o dos antes de que lo haga oficial a FIFA, pues ahora lo hizo, este lunes apareció esa filtración de Mr. Chip, cabe destacar que el primer equipo de la CONCACARFA en aparecer es Estados Unidos en el lugar número 11, después sigue México en el lugar número 12. Hay que decirlo que ya como en el lugar 40 y tantos aparece Canadá, que es el tercer equipo, después, y esta es la sorpresa que hizo que los ticos explotaran, aparece Panamá y después de ellos sigue Costa Rica. Los ticos dejaron de ser, como ellos lo dicen, el gigante de Centroamérica, cediéndole su lugar a Panamá. Y esto, pues, lo están comentando en este programa de demás. Todos los créditos para esa cadena, para su director, Cristian Sandoval, quien está muy molesto y lo vamos a escuchar a continuación. Camaradas, pues, a nosotros, como mexicanos, ya Estados Unidos nos brincó, estamos al igual que los ticos, pues, desplazados por esta selección estadounidense, que está haciendo muy bien las cosas, hay que mejorar para recuperar ese puesto. Déjame tu comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho y gracias por tu buen like. Vamos a escuchar a periodistas ticos. Yo creo que con este tema, vamos a ver, es complicado, es complicado. Hoy, Mr. Chip, Alexis Tamaño, para ser exactos, ha publicado una nota donde dice lo siguiente, Mr. Chip. Panamá acaba con el reinado de Costa Rica en Centroamérica después de nueve años, ininterrumpidos, de los ticos dominando su región. Os adelanto, ¿verdad? Muy español. Os adelanto, el próximo ranking de la FIFA, que se va a publicar hasta la próxima semana, el próximo ranking de la FIFA, en el que se tienen en cuenta los resultados de la Copa Oro, México campeón, y de la Copa Africana, donde Zambia quedó campeón, Panamá, gracias a su gran actuación en la Copa Oro, sube 12 puestos, el mayor ascenso de cualquier selección respecto a la clasificación del 29 de junio. Y aprovecha el descenso de Costa Rica, que pierde cuatro puestos, para convertirse en el número uno de Centroamérica por 38 centésimas de diferencia, 1,453.94 para Panamá, frente a 1,453.56 para Costa Rica. Costa Rica sucedió a Honduras como líder del ranking de Centroamérica, el 5 de junio del 2014, y se había mantenido en la cima durante nueve años ininterrumpidos. Panamá no era número uno de Centroamérica en el ranking desde marzo del 2014. Y entonces, pues la publicación, para los que nos están acompañando también en la transmisión de TDMAS, donde estamos con todos ustedes, y también en el Facebook y en las redes sociales, en el app de TDMAS y en el canal 7.1 de Televisión Abierta, pues tenemos que Argentina será el número uno de julio, Francia el dos, Brasil el tres, Argentina el cuatro, perdón, Inglaterra el cuatro, Bélgica el cinco, Croacia el seis, Holanda el siete, Italia el ocho, Portugal el nueve y España el diez. En la CONCACAF, Estados Unidos es el primero, en el puesto 11. Segundo, la selección de México, en el puesto 12. Tercero, ahora, ha quedado en el puesto número 3 de este ranking de la FIFA, la selección de Panamá, en el puesto 45. El cuarto lugar es para Costa Rica, en el puesto 46. Y luego, ya viene el siguiente, que va a estar cerca de esa clasificación, y es la selección de El Salvador, sí, ¿verdad? El Salvador, que El Salvador se aprovechó de la baja de Honduras. El Salvador es 75. Jamaica, 52. No, está Jamaica, 58. A ver, camaradas, aquí se equivocaron los ticos, se brincaron a Canadá, que está antes de Costa Rica y antes de Panamá. Pero, nada más como una aclaración. Seguimos escuchando. Jamaica, 58. Jamaica, 58. El Salvador, 75. Y Honduras, en el puesto 79. Bueno. Ojo con las fechas. Yo creo que este dato de Mr. Chip, que se adelanta siempre al ranking de la FIFA, este dato es, este dato es muy, pero muy, muy elocuente. Y es un dato que refleja la realidad de nuestro fútbol. El dato que publica Mr. Chip, habla de que el reinado de Costa Rica se acaba. Y que Costa Rica tomó el reinado de Centroamérica en junio del 2014. ¿Qué sucedió en junio y julio del 2014? Bueno, fue el gran mundial de Costa Rica en Brasil. Otra vez el doctor. Fue el gran momento del fútbol costarricense en aquella oportunidad. Costa Rica fue, no solamente, el mejor de Centroamérica, sino que se metió para estar entre los mejores 20 del mundo. Recuerden que Costa Rica estuvo entre los mejores 20 del mundo en ese ranking de la FIFA. Y después de ahí comenzó la debacle del fútbol nacional. Ojo con las fechas, yo creo que en esto hay que entrar como en una consideración que es muy, muy evidente. O sea, el que no quiera ver que el fútbol de Costa Rica, después del mundial de Brasil 2014, ha venido a la baja, creo que no estaría viendo las cosas desde la óptica más clara. O sea, cuando los datos son tan concretos, cuando los datos son tan evidentes, es donde no hay mayores argumentos contra los que debatir. Y sobre todo cuando los números, cuando los números son los que golpean tanto ese tipo de circunstancias. Ayer yo decía en la transmisión con los compañeros de aquí, con Andrés y con Eduardo, cuando estábamos en el previo del partido, que había mucha gente, un sentimiento de muchos costalicenses, que yo sé que estábamos ayer con que ojalá ganara Panamá, con que ojalá Panamá se metiera en la final y que pudiese ganar y romper la hegemonía de México y de Estados Unidos y demás. Y ayer yo les compartía a los compañeros que a mí, sinceramente, me daba igual quién ganara, si ganaba México o ganaba la selección de Panamá. Yo pienso en la selección de Costa Rica, yo pienso en lo nuestro. Y para mí, si ayer Panamá ganaba, yo creo que no era un beneficio para el fútbol de nuestro país. En este momento hay que ser muy, muy consecuentes. La fotografía de hoy, la fotografía de hoy dice que Costa Rica está muy lejos de ser la mejor selección del Istmo. Que Costa Rica está muy lejos de siquiera competirle a México, a Estados Unidos, incluso a la misma selección de Canadá, que está muy lejos de ese nivel. Y que a la vuelta de la esquina tenemos la eliminatoria mundialista. Ayer lo conversábamos en el sentido de que particularmente pensaba de que México tenía que ganar la Copa Oro. Hacer más grande a México. Si México es de porcilla grande, México es un gigante. México es ácido y será la selección más grande de la CONCACAF. Sí, señor. Estados Unidos ahí ha estado a la par y está a la par y está a la par. Y en algunos momentos lo llega a pasar, sí. Pero lo de México es algo superlativo. México es la selección grande del fútbol de la CONCACAF. Pero la preocupación que haya una selección como Panamá, que comience a sacar diferencia, eso sí nos debe llenar de preocupación. Y nos debe llenar de una tensión total. O sea, ya es hora de que de verdad nuestros dirigentes comiencen a tomar las cosas en serio. Porque como lo hemos manifestado aquí en otras oportunidades, aquí hay un grupo de dirigentes que se están encargando de matar solita ellos mismos a la gallina de los huevos de oro. El desencanto que hay de la afición por el fútbol. El desencanto que hay por selección nacional. El desencanto que hay alrededor de todo lo que tiene que ver con la Federación Costarricense de Fútbol. Eso no es fácil de volver a ganar. Eso no es sencillo. Aquí llegamos a un momento en donde jugaba la cele y todo el país, o por lo menos un altísimo porcentaje del país con camisetas rojas de la selección y con esa expectativa de que juega la cele. Hoy no es así. Hoy no es así. Basta con que ustedes conversen con los dueños de bares y restaurantes. ¿Cuánta gente llegó a ver los partidos de Costa Rica en la Copa Oro? ¿Cuánta gente llegó a ver los partidos amistosos? Usted conversa con los dueños de bares y restaurantes y le dicen, no hombre, ya no. No pasó nada. Usted conversa con dueños de bares y restaurantes cuando aquí juegas a prisa y la liga y el impacto no es el mismo. ¿Por qué? Porque los mismos dirigentes del fútbol de este país se han encargado de ir matando poco a poco la gallina de los huevos de oro. Porque los mismos dirigentes del fútbol de este país, con sus actitudes complacientes, con esa condición de que lo único que les importa es su propio equipo y no los demás, han hecho que el fútbol de este país haya caído en un desencanto generalizado. Claro, que los aprisistas están felices porque su equipo es mi campeón nacional, por supuesto. Y estoy seguro que los liguistas van a estar felices si la liga es campeón en diciembre o los aficionados del herediano. Pero nosotros no podemos estar compitiendo. Nosotros no podemos generar que el fútbol lo sostenga en estos tres equipos olvidándonos de todo lo que sucede alrededor. Porque resulta que seguimos teniendo estadios imposibles de acceder. Estadios a los que usted no puede llegar a ver un partido de fútbol. Estadios a los que de mañana en ocho días arranca el campeonato nacional y es exactamente la misma cosa. No ha cambiado nada. Entonces, ¿no se invita al público a ir a los estadios? ¿Con qué ganas va a ir el público a los estadios del fútbol de este país? Incluso de equipos grandes. Incluso de equipos grandes. Entonces, desde ahí comienza el mal que en este momento tenemos y que hemos venido en picada durante los últimos nueve años. Donde tenemos nueve años de estar cayendo y tocando fondo. Yo no sé si el fondo ya lo tocamos o quedará tocar más fondo. Que para mí, insisto, el fútbol de Costa Rica no merecía. Y lo sostengo acá y lo dije en Catar. Y los que ustedes nos han escuchado, los que son oyentes nuestros, saben que es cierto. Que desde hace mucho rato nosotros lo dijimos por acá. Fuimos al Mundial. Nos sentimos muy felices de ir al Mundial. Pero el fútbol de Costa Rica no merecía ir al Mundial. La dirigencia de este país no merecía ir al Mundial. No lo merecía. Afortunadamente eso nos impidió tocar fondo. Pero, ¿qué fue? No se hizo nada. Se metió la basura de abajo de la alfombra y ahora sí estamos tocando fondo. Concejo. Bueno, camaradas, y qué decir de que fueron a que les propinaran la goliza más vergonzosa de toda su historia. Hubiera sido mejor que no fueran al Mundial. Y respecto a la selección de Costa Rica, que está pasando algo similar a lo que la selección de Costa Rica es, con el Jimmy Lozano, se me ocurre que le den la oportunidad a Brian Ruiz. Con esto me despido. Nos vemos más adelante con nuevo contenido.